Hola amiguitos, hoy les voy a mostrar un pequeño video de un experimento que nos encontramos en TikTok. Fue muy random porque nos lo encontramos en TikTok y los muchachos y me dijo, intentémoslo. Ahí yo solo los estaba grabando a ver si les salía pues. Pero ahí mi tío decía, ustedes no son fuertes, necesitan más fuerza y lo seguían intentando. Y cuando lo intentaron, se cayeron. Ahí como pudieron ver, no lo pudieron hacer. Pero aquí, Ruli quería el segundo intento. Acá seguían, seguían, seguían. Y acá se estaban organizando. Acá como pueden ver, ya están en el segundo intento. Pero ahora era con cuatro personas. Porque supuestamente los muchachos ahí iba a ser mucho más fácil. Acá lo intentaron, lo intentaron. Y ya casi le salía. Ya casi, pero Magacho se cayó. Y ya no se podía volver a levantar. Y acá los muchachos ya dijeron, acá ya no vamos a poder. Está difícil. Pero los muchachos todavía no se querían rendir. Pero mi tío Diego les decía, ya, 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 no, ya, no. Aquí ya no nos va a salir. Y acá lo volvieron a intentar. Ay, nunca me entenderán. Y aquí todos intentaron elevar a la misma vez para que les salgan. Y están todos organizados. Solo faltaba que se eleven. O sea, que se alcen. Acá lo están intentando. Están contando. En uno, dos y tres. Y miren, miren. Chilita no se podía levantar. Chilita no se podía levantar. No tenía la fuerza necesaria. Ni Magacho se podía levantar. Los únicos que podían era Ruli. Y mi tío. Bueno, aquí ya fue en la noche. Que estábamos todos jugando. Aquí, en mi país, lo llaman Chantón. Chantón. A cambio, allá en El Salvador, lo llaman Bachillerato Stop. Estábamos jugando todo divertido. Nos divertíamos mucho. Estábamos con Eli. El juego, si no saben, se trata de que decimos una letra. Y decimos algo de un país. Un animal, dice Sarigüeya. Un nombre, si hay apellido o color. Bueno, amiguitos, este fue el video. Chao. Espero que me sigan. Suscríbanse y dale like.